Yo creo que la capacidad de Guaidó hoy en día está minimizada de tal manera que hace imposible que él pueda conducir un proceso de rescate de la libertad en Venezuela. Esa es mi visión. No, es que el problema es que él es, Humberto Calderón le llama como la alcayata en la cual está colgada la institucionalidad paralela que tiene Venezuela. Pero evidentemente su única manera, y yo creo que ya es muy tarde, de rescatar su nombre. Un amigo mío le dijo una vez, mira, tú estás ya en la historia. El problema es ver ahora cómo quedas en la historia. Y en la historia él ha quedado, cosa que yo también le he dicho públicamente, siendo corresponsable de actos que realmente están inspirados por los otros partidos políticos, pero no ha tenido ni el valor ni la responsabilidad de tomar distancia de esos acontecimientos. Y por lo tanto, él no puede comenzar a decir, no, es que Julio Borges no me dejaba o que Ramos Alupes y tal cosa o Rosales o López. Esas explicaciones no las puede dar. Y desgraciadamente él ha sido, yo estoy de una víctima, pero al mismo tiempo él ha sido una víctima que ha cooperado para ser una víctima. La que hay más importante es el país. Es un país que un 80% rechaza a todos, que rechaza al régimen y que rechaza a la oposición. Y como este complemento, de los 6 millones de venezolanos que se fueron, una parte del principio se fueron por Chávez y por Maduro, pero ahora se van porque no creen en nadie. O sea, lo que para mí es el recurso más importante que tenemos en el exterior, ese capital del exo venezolano, de talentos, etcétera, no tiene confianza en Venezuela. A lo que yo te diría que lo único, si tú has perdido ante el país tu autoridad, ¿cómo tú reconduces, cómo generas entusiasmo, cómo movilizas una sociedad y cómo te presentas ante el mundo? Eso es muy difícil cuando has perdido autoridad, representatividad, legitimidad y aparece como que estás manejado, porque es la realidad, manejado por cuatro partidos políticos que se niegan a cumplir con la Constitución. Perdón, déjame echarme un segundito hacia atrás. Como decía Churchill, déjame que me interrumpa a mí mismo. No se te olvide que este mal viene desde que ganamos las elecciones en la Asamblea Nacional en el 2015 con una tarjeta, tú te recuerdas que se llamaba La Manito, que era la tarjeta de la unidad. Yo voté por esa tarjeta, yo no voté por Popeña, Acción Democrática, nadie. ¿Y qué hicieron los partidos cuando ganaron? Cogieron una tijera, la picaron en cuatro y dieron tantos para Acción de la Unidad. Ahí comenzó una estafa a lo que fue un compromiso nacional de unidad. De ahí hacia adelante, lo que ha venido justamente son las consecuencias de una gente que solamente lo movía, en este caso no del régimen, es preservar su poder y a la oposición marginalmente hay que ver qué espacio ocupaba. Pero la responsabilidad que tienen en eso es terrible, Napoleón. Ahora, yo sé que tú me estás diciendo, ¿y qué hace? Te repito, ¿qué hace cuando tu respetabilidad, tu peso está en el suelo? ¿Cómo hace para rescatarlo? ¿Tú crees que Guaidó ahora va a decir, no, yo soy independiente y me libero de Leopoldo López, de Borges, de Capriles, de Ramos Alup, de Rosales, etcétera? Pero te vuelvo a repetir, tú dices si yo fuera nuevo en este momento, no que estoy heredando a este personaje. Lo primero es la relación con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos es tu principal apoyo, como es el hecho, tiene que haber una relación muy clara, muy precisa y muy franca, como uno tiene con sus amigos. Los amigos tienen poder sobre uno, pero uno tiene también poder sobre los amigos. En el caso venezolano, los americanos no conocen mejor que nosotros nuestra realidad política. Ninguno de ellos, ni embajadores, ni secretarios de Estado, ni presidentes, conocen nuestra realidad como la conocemos nosotros. Entonces, no podemos dejar que se nos maneje en determinadas condiciones de cómo debemos comportarnos. Por ejemplo, México. ¿Cómo que México? ¿Hacer qué en México? Tú hace rato hablabas de las mesas de negociación. Yo participé tres años en los del Salvador en mesa. Nos reunimos en México, en Caracas, en Nueva York, etcétera. Pero era una cosa formal y seria, donde se sabía que había posibilidad. En Yugoslavia fue más difícil, porque fue realmente a cañonazo como finalmente se acabó este proceso. Pero en el caso nuestro, no. Entonces, si tú dejas que te manejen tu estrategia de tanto... Yo estoy de acuerdo con que me ayuden, pero no que manejen la estrategia de cómo vamos a manejarnos nosotros los venezolanos. Esto es realmente inconveniente para el país. Y además, los Estados Unidos tienen sus propios intereses, así como nosotros tenemos los nuestros. Y para ellos, en la medida en que haya más tranquilidad en el continente, ellos pueden enfrentar todos estos problemas, como hoy en día, tú sabes lo que tenemos, China, Rusia, Argentina, Irán. Entonces, si los venezolanos quieren ir a México y van a iniciar un diálogo, yo me pregunto, ¿con qué experiencia esta gente que están mandando a México están decidiendo el futuro de Venezuela? ¿A quién representan? Son legítimos y no son ni representativos ni legítimos. Esa es la realidad. Como comisionados presidenciales, nombro uno ante el FBI, uno ante la CIA, otro ante la DEA, otro ante el Departamento de Defensa y, por supuesto, ante Washington. Y me dedico, igual hago, en Londres, en Alemania, y un pequeño grupo de personas exclusivamente para demostrarle al mundo los peligros que representan no solo para nosotros, sino lo que significa el problema venezolano para toda la América e incluso para los Estados Unidos. Yo no sé si te he hablado, yo escribí hace como cuatro años un artículo en el país de Madrid que yo lo llamaba Putin desafía a la doctrina Monroe. Y yo decía, increíble, Putin, su pato trasero, que él considera Ucrania, aunque él considera que Ucrania es parte de Rusia, ha alargado, ellos lo llaman el pato trasero near abroad, lo que está cercano, afuera. Y eso, Putin ha alargado el pato trasero para incluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Y qué hacen los americanos? Nada. Curiosamente, Putin sí defiende su pato trasero, diciéndole a la OTAN, dándole ultimátum, por aquí no pongan armas, aquí no se metan, no permitan que Ucrania entre a la OTAN. Él defiende su pato trasero, a nosotros no. Entonces, bueno, los que no conocen la historia dirán que la doctrina Monroe fue muy mala. La doctrina Monroe no va a entrar a juzgarla, pero en el caso nuestro en Venezuela ha sido extraordinario. En 1898, cuando los ingleses iban a quedar con toda Guyana, hasta el acceso al río Ninoco, un presidente americano, Grover Cleveland, lo impidió en las negociaciones con Lord Salisbury, que era el primer ministro. En esa época Inglaterra era el primer imperio del mundo. Los Estados Unidos arriesgaron incluso una guerra con Inglaterra por defender, no a Venezuela, estaban defendiendo su doctrina Monroe, de que las naciones europeas no podían ingresar a la América. Y después, en el año 1903, los mismos ingleses, alemanes, italianos, bloquearon nuestros puertos, Puerto Cabello, La Guaira. ¿Y qué hizo el presidente norteamericano, Theodore Roosevelt? Los sacó, rompió el bloqueo. O sea, las dos oportunidades en las cuales los Estados Unidos han utilizado la doctrina Monroe para defendernos a nosotros, ha sido sumamente positiva. ¿Por qué no ahora? Ahora le han dado luz verde a que entran iraníes, chinos, carteles, rusos, etcétera, en América. Hoy incluso estaba viendo el presidente Argentina Fernández diciendo es el momento que la Argentina se convierta en la puerta de ingreso de las Américas de Rusia. Bueno, ¿y eso dónde viene? Bueno, el gobierno de Obama, su secretario de Estado, Kerry, dijo que, ante lo ya, que la doctrina Monroe había llegado a su fin. Nunca he visto yo una gran potencia que saque de su caja de herramientas un instrumento tan importante como eso. No se acerc fake. Ni si